¿Qué tenemos ahora? Ahora el Crianza. Vamos a pasar ya a la categoría de vinos más tradicionales de Rioja, aunque proceden sólo de nuestros viñedos y trato de hacerlos de una manera un poco más actualizada, buscando más la fruta, la personalidad de donde procede, ¿no? Del terruño, ¿no? En este caso de Briones, de Rioja Alta. Después me explicas la de la botella, que está muy interesante. Perfecto, sí. El Crianza es un tipo de vino que funciona muy bien en Rioja porque es muy versátil en todos los aspectos, ¿no? Con unas tapas, tomando una copa de aperitivo, solo, con el cordero, que es el plato estrella de Rioja, es la carne que más consumimos ahí, es el cordero, con pollo, con carnes que no sean muy fuertes, va muy bien este vino. Entonces vamos a verlo. ¿Este es un 100% tempranillo? Sí, de Briones, de donde nos situamos. Entonces es 2008, ha estado 16 meses en barrica, de roble francés y americano, y un mínimo de medio año en botellero, para que se integre, busque esa armonía, esa sedosidad, que a veces recién sacado de la barrica tiene aristas en vino y hay falta que se integre, ¿no? En Rioja nos gustan vinos finos, vinos elegantes, vinos más sedosos, muy amables al paladar, ¿no? ¿Cuánto tiene este alcohol aquí? Aquí suele ser 13 y medio, 13, dependiendo de la añada, este es 13 y medio, es una cantidad. ¡Guau! Canela, a veces vainilla, también es muy típico del roble americano. Es muy intenso, deprimido, es la verdad. Sí, sí. Y muy atractivo también. Promete, promete en boca. En boca, un primer ataque fresco, pero a la vez enseguida pasa por el paladar de nuevo, te llena todo el paladar. Tienes una cierta estructura, unos taninos muy finos que te acompañan, te van marcando la boca, pero luego enseguida, luego al final pasan y te vuelve a dejar la boca, el paladar limpio. Sí. Y esto es muy importante porque los taninos finos realmente son los buenos, los de calidad son esos, no aquellos que te dejan la boca marcada, que necesitas tomar algo. Sí, 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 estamos muy contentos. Muy contentos, muy contentos.